¡Suscríbete al canal! Y es que las empresas actualmente, más allá de ver si usted sabe mucho de idiomas, que es muy importante, cuál es su carrera, cuáles son sus otras profesiones, está buscando habilidades blandas. De ahí que una de ellas, tal vez una de las más importantes, que es la amabilidad, sea objeto de estudio entre todos los científicos y entre todas las personas del mundo. Pues estoy aquí al lado de un escritor, él se llama César Mejía Acosta, y él nos está proponiendo un tema de la amabilidad, que se llama El contagio de la amabilidad. Porque hay que ser amable, entonces, bienvenido. Sí, Alejo, muchas gracias. Gracias por estar aquí, hombre. Bueno, el libro está en preventa, o sea, está recién salidito del horno. Sí, está recién cocinado, como se dice. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? Pues, hombre, mira, Alejo, lo que pasa es que esto es un método que yo vengo trabajando hace muchos años, como bien decías, con las empresas principalmente, y es cómo las personas se pueden integrar a la amabilidad. Ese método se ganó la beca Ministerio de Cultura 2021. Entonces, imagínate, ¿hace cuándo se viene cocinando eso? Entonces, uno es como, bueno, ¿qué incluyo en ese libro? Entonces, decir cuánto tiempo es que es muy peludo, pero pongámosle cuatro años, cinco como tal. No, porque tú ya habías trabajado como conferencista, las empresas te invitaban precisamente a hablar de eso, y yo creo que todas esas cositas cogiste. Voy a cambiarte la pregunta, ¿cuándo dijiste no venir? Mucha conferencia, muchas cosas, yo tengo que poner esto en un libro. Exacto, mira, te me la pregunto, ¿qué pasa? Vos sos hombre de redes, y las ves mover como un berraco. Vos sabes que la gente por redes empieza a pedirle a uno cosas. Sí, sí, sí. O sea, ve cuándo vas a hacer tal cosa, ve cuándo... Y yo empecé a notar una pregunta muy insistente. César, ¿cuándo vas a poner esto como un método? Sí, sí, claro. Porque es que yo quiero, yo quiero meterme en la amabilidad, yo quiero aprender, yo quiero cambiar, porque ahora lo decías muy sabiamente, las empresas también están pidiendo eso. Sí, claro. Entonces, mira, yo soy muy mano dura, ¿cómo hago para meterme en ese mundo? Entonces, como yo hago acompañamiento a líderes, como yo soy profesor de liderazgo aquí en una universidad, yo hago acompañamiento a líderes uno a uno, a empresas, yo empecé a ver cuáles eran los puntos. Y todo anclado en esas cosas que me pedían las personas, y cómo empezar a desarrollarlo en un libro, para que el que decida, venga, yo me meto en él. Bueno, porque es que en la literatura y en todo el tema empresarial hay mucho tema que habla de cómo llegar a X objetivo, cómo hacer manejos de equipo. Yo recuerdo haber leído alguna vez un libro llamado El rinoceronte, La piel del rinoceronte, que hablaba de cómo teníamos que ser fuertes, que nadie nos golpeara. Pero llega usted y dice, no, venga, es que la clave del tema es ser amable. Entonces, yo sé que Matilde está viendo y diciendo, ¿cómo? Pero yo como soy de mala clase, ¿esto cómo me transforma? Desde la amabilidad, ¿cómo mejoro los procesos empresariales personales, por ejemplo? Ve, yo te voy a poner un solo ejemplo, hombre, Ale. A ver, ahora estamos liderando muchas personas de esta generación millennial y centenial, por poner solo, aunque hay teóricos que dicen que eso no existe, yo pienso que sí, que hay diferencias generacionales. Sí, es bueno ponerle siempre su título a cada etapa. Sí, exacto, hay etapa y hay características que los definen. Por ejemplo, esas generaciones ahora no resisten el maltrato. No, 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 no. O sea, nosotros de pronto nos aguantamos. No, no, pero, por ejemplo, a la época de mi papá, mi papá me contaba que él trae una empresa donde llegaba el jefe y era de insultada para arriba. Talco. Y la gente tenía que, hombre, es que es mi trabajo, hombre, me toca agachar la cabeza. Hoy en día una persona de 22, 23 años, el jefe lo insulta y chao, se va. Exactamente. Entonces, para resolverte tu pregunta, un líder tiene que aprender a tratar bien a sus equipos. Y ni siquiera lo dicen mis libros. O sea, hay una colección de libros de Harvard Business Review en la que escriben científicos exclusivamente que analizan la amabilidad en el liderazgo. ¿En serio? Exacto. Tal cual, hay investigaciones científicas dedicadas exclusiva a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que descubrieron que un líder de hoy para generar motivación, para movilizar a sus equipos, los debe tratar bien, los debe, digamos, hacer sentir tranquilos. Que ahí es donde uno dice, en estas generaciones, en estos momentos, la gente no se aguanta eso. Como decían nuestros papás, venga, que es que yo necesito jubilarme. No, yo necesito que usted me trate bien, que me dé una idea de equipo, que me dé un propósito, un montón de cosas que estoy amando en el liderazgo, pero entre eso está que me traten bien. Venga, César, ¿cómo involucro yo ese tema en mi día a día? Pues, obviamente, lo primero es vaya, compre el libro, está en pre-venta. Ya me va a contar de eso. En mis redes sociales. Pero venga, ¿cómo yo involucro desde lo sencillo la amabilidad? Empezando por el saludo, por ejemplo, que hay gente que no saludaba en las empresas, por ejemplo. Te voy a poner una cosa muy simple, pero hay que romper esquemas mentales, hombre, alejo. Sí. Por ejemplo, el esquema de, loro viejo no aprende a hablar. No, loro viejo. Ya el hombre es así, ya nada que hacer. Exacto, sí se puede. Lo primero es, venga, de hecho, la primera clave es, prográmese para la amabilidad. Porque a uno le meten la historia de, es que los rasgos de personalidad no se pueden cambiar. Claro que pueden cambiar. Es que su papá fue tosco, el abuelo fue tosco, entonces él va a ser tosco. Exacto. Una cosa, nadie está diciendo que va a ser lo... Ah, que es que hoy... Es que mira, yo les voy a programar, hoy voy a ser amable. Es, pero hoy se puede, en lo sencillo, en lo que vos decías. Hoy voy a entrar a ese ascensor y voy a decir buenos días. Sí. Cosas tan simples, empezar lo que yo llamo microamabilidades, que son pequeños cambios que yo sí puedo hacer. Y en la medida en que yo programo, yo lo puedo realizar. Entonces, ¿qué es programar? Un estudio de la Universidad de Maryland demostró que, por ejemplo, programar es poner en calendario, poner literalmente fecha y hora. ¿Fecha y hora a qué? A lo que vaya a hacer. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Colorado demostró que el café contagia amabilidad. Vos ahorita me ofreciste un café, ya empezaste bien. Entonces, ¿cuándo voy a coger como líder a mi equipo y le voy a programar, le voy a servir ese café? Ah, ok. Está demostrado científicamente. Entonces, si yo a mi equipo le sirvo un café, ya arrancamos bien. Óigame, qué interesante, sobre todo porque imagínese, pues yo te digo, yo he tenido muchos jefes en la vida, pero no recuerdo que algún jefe me haya dicho, ve, te voy a servir un café, empiezo por ahí. Imagínate lo que estás rompiendo. ¿Por qué es importante eso en Vealejo? Porque eso implica que yo no tenga que ser sonriente, abrazador. No, tuve un acto de amabilidad. Programé una microamabilidad, una amabilidad pequeña, que es fácil. Eso hace algo en mí físicamente que me vuelve más productivo. Claro, todo me vuelve más productivo. Porque, ¿qué pasa cuando yo estoy concentrado en la agresión, en la pelea? Mi cerebro es feliz concentrándose en esas cosas negativas. Sí, claro, claro. Es más fácil. Claro, es que eso es tan automático. Entonces, cuando yo lo cambio y me programo en las positivas, mi cerebro deja de perder tiempo peleando en ese rumiar que se llama en psicología. Entonces, ese tiempo que yo dejo de perder peleando conmigo y con otros, lo empleo en aumentar la productividad. Ah, ve, qué interesante. Bueno, ese tema definitivamente está delicioso. Tenemos preguntas en redes sociales porque obviamente la gente empezó a decir, venga, ¿cómo así? A ver que esto está muy interesante. Camila, ¿qué tenemos por ahí? ¿Cómo están? Nos preguntan, ¿cómo puedo iniciar a aplicar esas ocho claves de la amabilidad a mi vida diaria? A ver, es que ya saben que hay ocho. Ya te leyeron, ya te leyeron. Ya están viendo. ¿Qué pasa? Es que estaba haciendo un pelín de ruido en mis redes. Bueno, pero a ver, ¿son ocho? ¿Qué es lo que está preguntando el televidente? ¿Son ocho qué? Lo que pasa es que el método, que también pasó a ser libro, se llama las ocho claves de la amabilidad. Son ocho. Entonces, yo por eso le he estado haciendo tanto ruido, porque es como un paso a paso. Pero la gente puede tomar por cualquier lado. Ya te mencioné dos. ¿De los factores? Programar y microamabilidades. Ok. Pero, por ejemplo, hay otra. A mí me encanta hacer esta pregunta. Yo voy para la oficina. Sí. Yo le hago una pregunta a los que están aquí. Uno normalmente, ¿qué prepara para una reunión de trabajo? Pues el informe, lo que tenga que hacer. Exacto. Si hay que hacer una presentación, yo le hago la pregunta a la gente. Una presentación, sí. ¿Quiénes preparan las emociones que se van a dar en esa reunión? No, las emociones. Nadie, sí o no alejo. Sobre todo porque uno supuestamente no sabe cómo le va a ir, no sabe cómo va a aprender. Tal cual. Pero mira, por ejemplo, uno sí puede preparar algunas cosas. Uno no domina todo. Pero, por ejemplo, yo ya sé si hay un compañero de trabajo que tiene la pullita, el comentario maluco. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es preparar en el antes? Estar preparado a eso, ¿no? Exacto. Pero para responder desde la serenidad. ¿Por qué? Porque miren que uno sí se prepara, entre comillas. Pero, ah, yo entro y esta muchachita me dice cualquier cosa, yo sí le voy a responder. Nos preparamos para aumentar la pelea. Aquí es para demostrar el autocontrol, que es otra de las claves, para no caer en el engancharse. Y uno desarma al otro, ¿no? Cuando el otro le busca pelea y uno no cae en ella, uno lo desarma. Camila, ¿hay más preguntas? Claro que sí. Bueno, ya nos preguntan más como tips para aprender a ser un buen líder. Camila, mira, hay muchos tips. Primero le das el libro. Ese es el primer tip. Le das el libro. Y la verdad, hombre, Alejo y Camila, es que hay muchas cosas que yo estoy poniendo en mis redes sociales. Pero, por ejemplo, para aprender a ser un buen líder, hay que empezar a dejar un montón de taras, si las queremos llamar de alguna manera, como por ejemplo, es que para que me presten atención yo tengo que hablar duro, tengo que hablar feo. No, yo como líder puedo preparar cosas. Yo no sé si saben qué significa la palabra discutir. Discutir, pelear, alegar. Ah, mira, para nosotros es eso. Pero sabían que es una palabra del latín y discutir significa resolver. ¿Ah, sí? Si yo me voy... Y es que discutir, la palabra discutir no es... O sea, la entendemos desde lo negativo, pero, hombre, estamos discutiendo un tema interesante, no quiere decir que estemos peleando. Exacto, pero nosotros los colombianos... Le pongo el contexto. Exacto, vamos a discutir. Yo ya llego con las armas. Uno es dejen de discutir, hombre. Ajá. Entonces, por ejemplo, otra recomendación de un líder, no porque el tema sea duro, yo llego hablando duro. Entonces, ¿eso qué significa? Todo lo contrario. Una de las claves es el tema duro. Póngale un toque más sereno para que puedan discutir y resolver. Muy bien, perfecto. Venga, que está con otros Fabiola en la línea. Hola, Fabiola. Buenas tardes, soy Fabiola Ochoa. Soy, como dicen ustedes, líder, pero en salud hace 55 años. Qué bueno. Quiero mucho mi barrio, hace 60 años vivo en él. Veo que a veces hay gente que desde que se levanta, se levanta brava. Yo no sé por qué, sabiendo que la vida es tan bonita, a pesar de que tengo 80 años. Quiero mucho la vida y quiero mucho a mis vecinos y la gente. En vez de dar soluciones, antes se pone problemas. Debemos de ser tan amables con los de... Hay gente que es brava reclamando unos medicamentos. Trata lo más de malas, cobrando la lotería, cobrando la lotería. Pero bueno, tenemos que aprender, si la gente no cambia, cambiar nosotros. Tratar de cambiar la gente un poquito para que sea más amable. Porque la juventud de ahora no dice ni gracias. En el metro se hacen los bobos, panoral, puesto a los viejitos. Y falta mucha educación, y eso es desde la casa, digo yo también. Así es. El señor, ¿cómo se llama el libro? A mí me gusta leer mucho. Ah, bueno, ya te lo vamos a contar, porque está en preventa, Fabiola, para que te lo lleves y compres varias copias para esos vecinos malaclases. Vea, tenga este librito, que seguramente le va a ir muy bien. Pero para que Fabiola no me pierda, hablemos de una vez del libro. Entonces, ¿dónde lo conseguimos? ¿A partir de cuándo ya está físico en las tiendas? ¿Cómo está la cosa? Voy a hacer una cosa. A ver. Primero con Fabiola, si quieren le dan mi contacto, que me escriba, y la voy a poner en el listado gratis, se lleva mi libro. Ah, no. Para que sepas, Fabiola, si te gusta la amabilidad, Fabiola, ya quedas en el listado. No nos vaya a colgar Fabiola, si todavía está por ahí, o le escriben a las redes. A las redes, que ahí está mi Instagram, lo están poniendo. Ahí le va a escribir, le va a decir, oígame, oígame, hágame un favor, yo fui la que me gané, pero en caso de que de pronto ella no tenga Instagram, que a veces pasa, por favor, Fabiola, nos vuelve a llamar, 268-6030, para que le den los daticos aquí, precisamente, de César. Hombre, a lejos, sí, mira, lo primero es que la preventa está en mis redes sociales, o sea, me buscan en Instagram como César Rayita al piso Mejía Acosta, o busquen César Alejandro, que hoy toca yo a este loco, César Alejandro Mejía Acosta, y ahí me encuentran con un delantal de Batman sirviendo vino, que me encanta el vino, y me preguntan, también estamos en Facebook como Contagio de la Amabilidad, estoy en LinkedIn o LinkedIn. Quedín, la verdad es que estoy en casi en todas las redes sociales, hay una que no, porque cae uno en mucha pelea a veces, pero de resto, búsquenme en redes sociales, me preguntan, y ahí van a ver de hecho toda la información. Y ahí van a ver dónde el libro, cómo, cuándo y todo el cuento. Bueno, perfecto, hay más preguntas en redes sociales, Camila. Sí, nos preguntan, ¿el líder se puede desarrollar, o es algo que nace innato con la persona? Uy, esa pregunta, si ha trabajado, hay corrientes que dicen que sí, los constructivistas dicen que no. Ajá, pues mira, yo lo voy a poner, yo soy un pragmático. Sí. El liderazgo es una de las tantas habilidades humanas. Se nos ha metido que si es una habilidad humana, entonces no, si no me vino en el paquete, no, no, si puedo cambiarlo, puedo aprender, lo que pasa es que no va a ser inmediato. Mira, hombre, Alejo y Cami, que le hicieron la pregunta, a mí me llegan con esto, con mis dos primeros libros, llega la gente a mis conferencias, cuando estoy dando una conferencia en una empresa, me llaman, ay, César, yo compré tu libro, yo compré tu libro, me lo leo y soy un ser de luz. Ah, no, no, no. Y yo, venga, venga, que así no funciona. Eso es como que yo me lea el libro de la Kardashian y ya me va bonito. Eso no va a pasar con nosotros, pelado. Y menos con nosotros. El caso es que, más allá de eso, sí puedo iniciar un proceso. Claro. Digamos que yo no nací con las condiciones de un líder, yo no nací con las habilidades comunicativas de este loco de Alejo, las puedo construir. O sea, ah, que este es un teso manejando en redes, también lo puedo construir. Son habilidades humanas. Se pueden aprender. Se pueden aprender, pero es como cualquier carrera. Los que son ingenieros, psicólogos, comunicadores, ¿cuántos tuvieron? Cinco años. No, tuvieron que hacer un proceso precisamente para eso. Igual son las habilidades humanas y de liderazgo. César, felicitaciones por el libro, felicitaciones por volcarte a un tema que cambia a las personas, que cambia a las empresas, que necesitamos empresas más amables, más cordiales. El país está enfrentando en estos momentos unos retos muy importantes y un libro como esto nos va a ayudar muchísimo. El contagio de la amabilidad se llama... César, muchísimas gracias. En tus redes lo conseguimos. En mis redes, Alejo. Y cierro con un detallito para ti. Ah, mira, qué maravilloso. Para que no se nos olvide que esto es una revolución de la amabilidad. Uy, para poder dormir ahorita por la noche, mire. Es maravilloso para ti. Ya me dio sueño y todo. César, gracias. Alejo, gracias a ti. Vamos a echar una siestica, vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!